Música Que pasa mi gente cazadora Este dia venimos a una aventura nueva Va a ser un poco diferente Pero venimos Tenemos la mini motillo Miren lo que tenemos aquí Tenemos un feeder Que vamos a instalar en una propiedad Que vamos a rentar para Para cazar todo el año Y si Dios quiere la temporada de venado Podemos tener unas buenas capturas de venado Entonces unas buenas cacerías de venado Así que vamos a instalar un feeder Ahora parece que está Bastante lodoso la propiedad así que vamos a llevar El motillo para ver si no entramos con la camioneta Pues llevamos eso Y acompáñenos vamos a conocer La nueva propiedad de caza espero que nos vaya muy bien El dia de hoy así que vamonos señores Bienvenidos a nuestro acampamento Señores y bienvenidos a nuestro acampamento Vamos a llegar ahorita Y vamos a armar todo Vamos a limpiar más bien Este es el lugar que nos asignaron Aquí vamos a acampar con todos los amigos Con Ismael Saludos Ismael De Cazador Salvaje Nuestro amigo Raul De H1013 Y miren Nuestro amigo Juan Orona Luis Saludos viejo Aquí es donde vamos a estar acampando Pasar nuestra área de camping Traemos aquí nuestras Cositas Miren Acá En esta área vamos a ver si podemos escoger una esquinita Aquí para acomodarnos nosotros Vamos a limpiar un poco Y después vamos a limpiar toda esta área Que pues vamos a estar conviviendo todos Entonces Miren Está muy bonito Muy bonito Vamos a ver si podemos trabajar un ratito Y espero que Les guste lo que vamos a hacer Porque vamos a tener mucho contenido bueno para ustedes O eso es lo que creo Miren Aquí tenemos el maíz Maíz para los venados Para los marranos Ya vamos a instalar que hay comedero Vamos a esperar que venga el señor Que nos va El dueño del encargado aquí Nos va a ubicar en un lugar de casa Nos va a dar un lugar para que podamos cazar Pero por lo menos Pues este es el lugar donde vamos a acampar Y vamos a estar Mientras no estemos cazando Aquí vamos a venir a descansar O a dormir a las noches Así que Quédense Vamos a ver que prosigue ahorita A ver como vamos a mejorar este lugar Para que esté más cómodo Aquí hay una logra Vamos a cazar marranos Andamos conociendo la propiedad Donde vamos a cazar este año Miren Este es el campamento Aquí tiene la gente Sus campings Sus RVs Ahorita por ahora No tenemos RVs Pero Al rato se nos hace Logan vení Logan Se tiró Logan Logan vení Logan Venga Logan Venga Logan Ahora si Ya recuperamos A Logan Ahora si Aquí hay amigos 80 mil acres Casi para cazar Así que Tenemos suficiente tierra Vamos a poder poner Dos estén Y dos comederos En este lugar Así que Miren Aquí les voy a mostrar Como es un comedero Donde vamos a estar cazando Todo es el espacio Para que uno pueda cazar Donde entramos Ahí es donde entramos Y Vale 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 Y Vale Y Vale Aquí uno puede poner su comedero, puede poner su stand Aquí se pueden poner unos 2 stand y 2 comederos para estar alimentando a los venados, a los marranos a los que vaya a cazar Actualmente en esta década del año solo se puede cazar marranos o cualquier otro animal Conejos, armadillos Pero en temporada de venado se puede cazar venado también Podemos cazar hasta 5 venados por familia Así que de ese lugar Miren, este es el stand de una persona o de un miembro de acá Aquí pone su stand Nosotros venimos de allá, el de aquella dirección Venimos de allá como unos 500 o 600 yardas desde allá de donde entramos Y el está acá, tiene su stand acá y hasta allá al fondo, no se si pueden ver, allá está su comedero Donde llegan los marranos, llegan los venados Y tiene también una vista para allá, no más que allá no tiene nada de comederos ni nada Solo tiene uno allá, un feeder de aquel lado Pero es un muy buen punto aquí porque tiene tres vistas para aquel lado Tiene vista para acá y tiene vista para allá Acá, acá Y el tiene su stand aquí Puede mirar de aquí para enfrente Puede mirar por este lado o por el otro lado ¿Qué onda Logan? ¿Está cansado? ¡Vámonos! Bueno Vamos a volver al campamento, ya tenemos la familia ya Ahora sí señores Se nos hizo de tarde, ya son como las 6 Entonces vamos a instalar nuestro fire Ya por fin llegó el señor Nos dio nuestro lugarcito Y vamos a instalarlo Véjense Les voy a mostrar a quién está cazando Nada más Nada más Ok Miren Aquí vamos a poner nuestro fire Aquí había uno allá en el pasado así que vamos a poner uno acá Ay, no me perrengas Vamos a ver Parece que aquí hay un recostadero Miren Ahí hay huellas de marranos Oh sí Allá estamos allá Ahí también Ahí se acuestan, miren Eso que está ahí Esa es una cama donde se acuestan los venados Y por allá al fondo se ven otras Tenemos aquí mucho espacio Podemos seguir para allá Si ven ahí Se ve el camino donde podemos ir todos hasta el fondo Y colocar otro comedero Otro stand Pero por ahora Vamos a colocar uno allá Y tal vez vamos a poner un stand En ese árbol Que está en medio de las ramas Para tener una vista más certera Ahora vamos a poner nuestro comedero en esa En esa parte Aquí Aquí vamos a poner el comedero Este es el tira que vamos a poner No sé dónde vamos a tener el tira ahorita Shhhhh Mami No me perrengas Es el tira que vamos a poner Vamos a armarlo antes de que se nos haga de noche Te le mostramos el proceso ahora si señores ahora si señores ya se nos hizo tarde vamos a echarle el maíz a este porco y el agua y parece que está confiando vamos a programar este este tire lo vamos a programar para que tire dos veces comida en la mañana tipo 5, 6, 5 y media 6 y otra vez ya como a las 6 de la tarde 7 más bien como a las 7 para que los animales se están acostumbrando a venir por lo que vimos las huellas que encontramos va a haber mucha actividad acá va a haber mucha actividad voy a tener tiempo para venir pronto a cazar está un poco lejos está como 2 horas de mi casa vamos a hacer el test este es el fitter que vamos a estar usando vamos a ponerle un test bueno va a tirar para la camioneta pero no importa vamos a hacer una prueba nada más vamos a ver cómo va a tirar la comida ok los dejo porque si ya se nos hizo tarde lo voy a programar ahorita amigos muchas gracias por ver nuestros videos si les gusta nuestro contenido ya saben suscríbase déjenos un comentario un like por favor nos ayuda muchísimo y espero que se unan a nosotros en las próximas cacerías que se vienen nos vemos pronto en el siguiente video adiós y